El CESIC lo formamos miles de personas con diferentes perfiles profesionales, que trabajamos guiados por la misión común de generar conocimiento científico y transferirlo a la sociedad. Este capital humano es el pilar sobre el que se sustenta la gran casa de la ciencia en España. Pero no nos olvidamos de todas las personas que formaron parte del CESIC, porque todas y cada una de ellas han contribuido al desarrollo de nuestra misión y a crear la imagen del CESIC, una imagen de prestigio. Por ello, hemos creado una red que conecte toda la comunidad antiguo personal CESIC y potencie los lazos entre sus miembros y el propio organismo. Queremos hacer realidad una comunidad CESIC interconectada. Esta red es CESIC Alumni. El objetivo principal de CESIC Alumni es facilitar que se puedan compartir esas experiencias, conocimientos y oportunidades entre quienes han trabajado o se han formado en el CESIC, porque queremos ayudar a mantener los contactos establecidos y a crear otros nuevos, porque pretendemos ayudar a que la formación y las actividades del CESIC o de las establecidas a través de la propia red lleguen a todas las personas interesadas y porque aspiramos a ser un apoyo para el desarrollo profesional de quienes han tenido ese vínculo en el pasado con el organismo. Queremos contar con los propios alumni en el diseño y en el desarrollo de la red y la agenda de actividades e impulsar este proyecto para construir horizontalmente una comunidad dinámica y eficaz. En resumen, la misión de CESIC Alumni es ampliar la comunidad científica, potenciando los nexos con el CESIC de quienes han formado parte de la institución en algún momento, reforzando el valor social del organismo y convirtiendo la comunidad en una red internacional, integradora y dinámica que aumente el intercambio de experiencias en torno a la ciencia y la innovación. Ser miembro de CESIC Alumni te permitirá establecer nuevos contactos accediendo al directorio de CESIC Alumni. Te dará la posibilidad de participar en la propia concepción del proyecto desde sus inicios para que puedas aportar todo aquello que consideres importante para el desarrollo de la iniciativa y te facilitará el acceso a información sobre convocatorias, actividades y eventos en las que podrás participar como parte de CESIC Alumni. Actividades y eventos que esperamos que además también puedas proponer desde la propia red. Dentro de las opciones de colaboración con los alumni queremos crear la figura de los embajadores y embajadoras CESIC para que colaboren en la difusión de la imagen del organismo y de la propia red CESIC Alumni en su entorno. Una figura que creemos que pueda ayudar a ampliar los conocimientos y las oportunidades profesionales de quienes decidan serlo. Los embajadores y embajadoras tendrán como objetivos humanizar la marca CESIC, generar un sentimiento de unidad entre quienes han pertenecido o quieran formar parte de la institución, ayudar a crear una comunidad global a partir del lugar de trabajo y contribuir e impactar en la propia red CESIC Alumni y, en general, en la sociedad. Por otra parte, pertenecer a CESIC Alumni también te facilitará la participación en los programas de mentores CESIC. Estos programas, ya sean para estudiantes, doctorandos o para investigadores que tienen al CESIC como organismo de acogida, buscan establecer un compromiso entre mentores y alumnos discípulos. Como mentor podrás apoyar, asesorar y orientar a quienes están desarrollando su carrera profesional. Como alumno o discípulo te beneficiarás de la experiencia de los profesionales del CESIC que colaboran en estos programas. También queremos que nuestra red fomente la formación continua y la búsqueda de nuevas opciones profesionales. Podrás acceder al catálogo de los cursos de especialización, másteres y programas de doctorado que organiza CESIC o en los que colabora el CESIC. Pero, sobre todo, queremos que seáis los propios alumni quienes propongáis acciones formativas y encuentros y quienes difundáis las oportunidades laborales que creáis que tienen cabida en la red. CESIC Alumni quiere ser ese punto de encuentro, donde impulsar el contacto entre los actores sociales y profesionales que han sido CESIC, donde articular una cartera propia de actividades científicas, académicas, culturales y de servicio de orientación profesional. Y, sobre todo, donde reforzar el sentimiento de comunidad CESIC. Regístrate ya. La inscripción es gratuita. Si has sido CESIC, eres CESIC Alumni. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.